Los ministros del Interior de la Unión Europea mantuvieron este lunes un Consejo Informal en Praga, en el que alertaron sobre los riesgos para la seguridad que implica la guerra en Ucrania, que podría acabar generando más tráfico de armas, de personas y de drogas en Europa. El Consejo Informal de Praga, en el que participó también el ministro del Interior ucraniano, Denis Monastirsky, estuvo centrado en cómo preparar a los Estados miembros para futuros riesgos de seguridad y amenazas que sucederán con gran probabilidad a causa de la guerra en Ucrania. No todas las armas en ese país en guerra están en las manos adecuadas, alertó la comisaria europea Irva Johansson, lo que hace crecer el riesgo de tráfico de armas de fuego. En el comienzo de la presidencia checa de la Unión Europea este semestre, la comisaria amplió ese escenario sombrío, atribuido a la invasión rusa de Ucrania, con una advertencia de la infiltración de terroristas y el crimen cibernético. Por eso, la Eurozona ayudará a Moldavia, a un débil país vecino de Ucrania, en la protección de la frontera entre esos países y la lucha contra el crimen organizado. Una nueva plataforma, que se establecerá en Chisinau, operará en seis áreas prioritarias, el tráfico de armas de fuego y de migrantes, la trata de personas, la prevención y lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas. El lanzamiento político de la plataforma coincidió con su primera reunión operativa centrada en la lucha contra las amenazas derivadas del tráfico de armas de fuego. Por lo pronto, 12 socios de la Unión Europea ya han dicho que quieren formar parte de ese nuevo centro, aportando su experiencia en material de seguridad.